Todo es una idea. Todo. La relación que tienes con Fulgencio es una idea. La relación que tienes con la comida es una idea. La relación que tienes con el mundo es una idea. El mundo es una idea. ¿Sí? El cerebro humano es una idea. El cuerpo es una idea. El café es una idea. Todo es una idea. Entonces, ¿cómo se puede asociar dar con perder? Si todo es una idea, las ideas no abandonan su fuente. Esa frase, que parece ser tan críptica, aparece en un curso de milagros en varias ocasiones porque es una concepción metafísica. Las ideas no abandonan su fuente. Vamos a escribirla por aquí, porque también la vamos a desarrollar. Aquí. Las ideas no abandonan su fuente. Y preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Y como notaremos más adelante, estas ideas tienen una implicación muy fuerte. Porque nos pueden ayudar a liberar la mente. Es lo que Platón expresaba demasiado. Él decía, para alcanzar la felicidad tenemos que liberar a la mente de los condicionamientos, de la carga social y dejar de ser esclavos. Esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras ideas. Tiene que haber otras ideas que podamos aceptar y vivir para que podamos entonces ser verdaderamente libres. Ser hombres de sabiduría. La sabiduría para Platón es el símil al conocimiento en un curso de milagros. Así que también vamos a hablar de eso. El reino de los cielos es una idea abstracta y es una idea metafísica. El conocimiento es lo mismo, la unicidad. Siempre decimos, el curso de milagros es un curso de no-dualidad. ¿Pero qué quiere decir la no-dualidad? La no-dualidad es metafísica total. Más allá de lo que tú ves, entre bueno y malo, está lo que verdaderamente existe. Tus sentidos no alcanzan a ver lo que existe porque solamente usas a los sentidos para tratar de ordenar la información que percibes como un mundo que está ajeno a ti. Entonces, la no-dualidad o la unicidad es un tema que también en el curso de milagros explora. Lo ve en varias ocasiones. Y es otra de las ideas metafísicas que ronda en todo el curso. Unicidad. Que es la cualidad del uno. La unicidad es la cualidad del uno. Aquello que es uno no puede tener más cualidades más que la unidad. Esta es una idea. Tú eres uno. Pero te sientes dos personas. Te sientes entre el bueno y el malo. Sientes que estás partido. Y esto es una proyección de la mente que cree que está separada. Si le decimos a la mente que es una y que comparte la cualidad de la unidad, la cual en el curso de milagros se llama unicidad, entenderemos entonces, por supuesto, que no hay separación. Y esto no tiene nada que ver con que vayas a tu ancestro y perdones al tío que parecía ser un ser malvado. Porque no perdonamos entonces a los significantes, sino que más bien perdonamos la idea de que la mente pueda destruirse a sí misma. Así que entrando ya en el tema, vamos a tocar algunos puntos sobre la separación ya más específicamente del capítulo 2 para después irnos a lo que representa la mente para un curso de milagros. Porque evidentemente tenemos que entenderlo. ¿Qué es la mente para un curso de milagros? No es lo mismo que la mente para un practicante Advaita. Un practicante Advaita tendrá un sentido distinto de la mente. No es lo mismo la mente en un curso de milagros que para el psicoanalista. Es distinto. Hay connotaciones. Y aunque, como dice el mismo curso, no se trata de precisión sobre la terminología, se ocuparán las palabras simplemente como símbolos que traten de dibujar una idea. Es más, en algún momento, y quiero también hacer esto sobre el tema de las palabras. Las palabras son símbolos de símbolos. Bueno, aquí está. Las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. Entonces este webinario no pretende explicar. Solamente estamos exponiendo, que es diferente, ¿no? No vamos a explicar por qué la mente se separó. Lo cual, desde el curso de milagros, es imposible. No es una explicación, es una exposición. Y utilizaremos a las palabras como símbolos, pero no de la verdad. Pero las palabras pueden ser entonces ahora herramientas, porque no tienen poder. En un curso de milagros entenderemos que las palabras no son poderosas. Simplemente son símbolos. Un símbolo es poderoso si tú le das poder. Ahora, tú puedes entonces empoderar a una palabra. Por eso es que aquí no hay mantras, porque las palabras no tienen poder. Lo que sí hay ideas, y las ideas son más poderosas que las palabras. Una palabra no es una idea, pero una idea puede ser representada a través de una palabra. No es lo mismo la palabra café que la experiencia del café. En eso estamos de acuerdo. No es lo mismo el Hijo de Dios como palabras o conjunto de significantes que la experiencia de sentirse el Hijo de Dios. Y ahí es donde nos confundimos. Pensamos que simplemente por repetir palabras aprenderemos un curso de milagros. Y la sensación aquí es totalmente distinta. No se trata de repetir palabras, se trata de aceptar ideas. La expiación es una idea. La expiación es una idea. Nada más. Por eso las palabras son irrelevantes. Pero el curso de milagros tiene más de mil palabras. Si fueran irrelevantes, entonces, ¿por qué hay tantas palabras allí? Porque nos van a conducir a un lugar, nos van a conducir a una idea. Más adelante en el webinar, veremos temas que aparecen en la clarificación. En la clarificación de términos. Aquí está. En un momento más veremos el tema de la mente y el espíritu. ¿Qué diferencia hay? Veremos qué es el ego y qué es el milagro. Revisaremos de nuevo qué es el perdón desde el aspecto metafísico, la faz de Cristo. Notaremos lo que es la percepción verdadera y cómo conduce al conocimiento. Repasaremos una vez el símbolo Jesús y la idea metafísica Cristo. Porque Cristo es una idea metafísica también. Y el Espíritu Santo como metafísica. La clarificación de términos te da toda la orientación de la metafísica del curso. Por eso es que queda muy bien al final de todo el estudio para volver a repasar estas partes más abstractas que el curso de milagros tiene. Que es verdad que nosotros podemos concretizar desde nuestra perspectiva ciertos aspectos que estamos repasando. O sea, yo puedo decir concretamente el Cristo es mi hermano, el que está aquí a mi lado. Mira, aquí está. Él es el Cristo. Pero cuando tú dices eso, ¿entonces el cuerpo es el Cristo? No, la relación que tengo con Él. Hablo acerca de Él, de mi hermano. Pero mi hermano no es el Cristo. No es el Cristo, sino el Cristo es la idea que nos une. La idea, no las manos que se tocan. Es distinto. Las manos que se tocan, aunque parecen muy concretamente un milagro, en realidad es una representación de una idea. La idea de que hay manos que se tocan simbolizando un milagro. Todo eso es lo que vamos a repasar y exponer. Por lo tanto, si este webinario te es útil para comprender el curso de milagros, pues que así sea. Y si no, bueno, pues simplemente tómalo como un par de ideas reflexivas acerca de lo que tú crees que es la realidad y de lo que tú crees que es también tu propia identidad. Puede ser de utilidad. Así que vamos, a partir de esto, a repasar lo que nos dice algunas de las ideas claves en el capítulo número 2, que tiene este tema. La separación y la expiación. Como dicen por ahí. A bote pronto, la separación es negar el amor y la expiación es regresar al amor. Nada más. A nivel muy práctico, oye, ¿qué es la separación? Negar el amor. Te niegas al amor. ¿Qué es la expiación? Aceptar el amor. Eso es todo. Veneno y antídoto. Así de simple, en un dualismo muy rapidito, ¿no? Digamos, un curso de milagros rapidito es... Todo problema es porque te niegas el amor. Toda curación es aceptar el amor. Se acabó, no hay más. Ya con esto nos terminamos el webinar. ¿No? Oye, ¿qué es la separación? Bueno, he negado el amor. Vamos a hacerlo aquí rápidamente en una imagen. ¿Sí? Vamos a simbolizar el amor en este círculo. Este es el amor. ¿Sí? La separación es ir contra el amor. ¿Sí? De aquí te estás separando y esto se produce a nivel de la mente. ¿Qué es la expiación? Es integrarnos al amor. La expiación te integra al amor, mientras que la separación te saca del amor. Pero para un curso de milagros todo es amor. Con esto terminaríamos el webinario. Así de simple. ¿Sí? Son dos cosas contrarias, la separación y la expiación. O sea, separar no es igual a expiar. Expiar te conduce al amor. Entonces, la separación y el amor no son lo mismo. No hay amor separado. Pero si hay expiación, amorosa. Así de simple. Ya. Terminaríamos. Pero este no es el argumento simplista que vamos a estudiar. ¿Sí? Y que se te diga que con el perdón puedes practicar el regreso al amor. Por eso hay algunos autores que han escrito un libro así, de regreso al amor. Y te cuentan sus historias acerca de la expiación. ¿Sí? Yo sé que sabes quién. Y al final la separación, pues es un aspecto que queda como que más oculto. ¿No? Porque tú dices, bueno, de regreso al amor quiere decir, pues entonces que voy a amar a todos mis hermanos. Y mis hermanos son los cuerpos. Pero es algo más metafísico. Es algo más interior. O sea, no decimos que esté incorrecto que ames a los que ves como hermanos en esta experiencia física. Pero que también está sucediendo algo más profundo en tu mente. Y no lo notas. Y por eso la pregunta que te haces es, ¿cuánto voy a seguir perdonando? ¿Cuánto? Ya me cansé de perdonar. Bueno, porque tu experiencia solamente te ha alcanzado hasta lo físico. Si tú te abres a una experiencia metafísica, sabrás que perdonar es parte del proceso de la expiación que está sucediendo. Y que además tiene ya fecha límite. La expiación tiene fecha de caducidad. O sea, no es eterna. Eterno es el amor. Pero tanto la separación como la expiación son elementos temporales. Solamente duran durante cierto tiempo. Está estipulado así en el curso de milagros. Y eso es bueno. Porque entonces no estaremos eternamente perdidos en una sensación de sentirnos separados. Ni tampoco que tengamos que estar perdonando. Realmente la mente es la única que está teniendo la sanación. Tu mente está activa mientras tú duermes. O mientras crees que tu cerebro está dormido, tu mente está activa. Y esto es importante. Porque si tu mente está activa en todo el tiempo o de manera atemporal, atemporal. Quiere decir que entonces están sucediendo muchos procesos de los cuales no eres consciente. Eres consciente del café. Sí, estoy tomando café. Pero no soy consciente de lo metafísico. Y en este momento se está sanando algo en la mente. No me estoy sanando por tomar café. Son dos cosas distintas. El café no me sana. La expiación está sanándome. Ya te das cuenta entonces hacia dónde va el curso de milagros. Que los eventos que no son fenomenológicos están en tu mente porque son fenómenos mentales, abstractos. No quiere decir que el hecho de que tú no veas efectos visibles ante el milagro esté limitando la experiencia del milagro. Y entonces vamos a hacer deles. Vamos hacia listas. Y entonces vamos a hacer una broma. Y ahora vamos a hacer una broma. Vamos a cerrar más grabamos de te見て. Entonces voy a hacer una broma. Totalmente sem